¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien el día de hoy nos toque el turno para Virgo. Ya se los menciono yo en cada uno de los videos, pues me parece importante a lo mejor como recordatorio para aquellos que ya ven semanalmente y si no, para aquellos que son nuevos en el canal. Y es recordarles que aunque yo les estoy dando un horóscopo semanal, esto no quiere decir de ninguna manera que lo que sea que yo les esté diciendo ocurrirá dentro de esta misma semana. Puede ser que pase más tiempo y que apenas esté dando lo que sea que yo les esté diciendo. Esto es porque los tiempos en el canal son relativos y también porque los tiempos son divinos. Esto quiere decir que las cosas ocurrirán cuando tengan que ocurrir, no antes ni después. También recordarles que el horóscopo se hace semanalmente para adaptarnos a la vibración de cada uno de ustedes. Entonces, si esta semana ya no te resuena nada, muy seguramente en la siguiente algo te resonará. Y pues bueno, una vez aclarado todo esto, nos vamos con el área de la salud. En el área de la salud parece ser que hay un poco de ansiedad, dolor en la espalda baja y también posible problemas a nivel garganta, gastritis, colitis, reflujo y también posiblemente problemas de lapidoides. Así es que si no te has checado, sería importante que te checaras. En lo que es la cuestión del dinero, nos habla aquí que ha habido buenos ingresos o que ha seguido el dinero fluyendo hacia ti, pero de alguna manera se está haciendo gastos que sabes que no son necesarios. Entonces, es importante que dejes de hacer esos gastitos hormiga porque si no vas a seguir estresado por la cuestión económica. En la cuestión de pareja, para muchos de ustedes nos habla que no hay pareja porque se están dedicando a otra cosa totalmente diferente que no es la pareja y para algunos de ustedes nos habla que están dentro de unas relaciones donde no saben qué hacer. Ya no saben si irse, si quedarse o qué. Recuerden que yo siempre les digo, en este punto es necesario que analicen hacia dónde van para que puedan tomar la mejor decisión. Vamos entonces a la pequeña tirada interactiva. Recuerda que únicamente tengo mis arcanos mayores, por lo que necesito que hagas una pregunta cuya respuesta sea un sí o un no. Te voy a dar dos opciones. Una de esas dos opciones será la respuesta a tu pregunta. Concéntrate en esa pregunta. Esta es la opción número 1 y esta es la opción número 2. Para aquellos que seleccionaron la opción número 1, la respuesta es un no. Y para aquellos que seleccionaron la opción número 2, la respuesta es un sí. Vamos a ver cuál es el número de la suerte de la semana. Muy bien, el número de la suerte es el número 8. Recuerda que si quieres saber qué significa el número 8 en lo espiritual, tendrás entonces que ir a Google y ponerle el número 8 en lo espiritual. Te va a dar varios significados. Tendrás que empezar a leer. Y el que más te resuene será entonces la respuesta a tu pregunta. Y pues bueno, la cartita de los ángeles la seguiríamos manejando de manera intuitiva. Esto quiere decir que al verla ustedes van a pensar en algo y ese será entonces el mensaje que tenían que tener. Y esta vez nos salieron dos cartas. Vamos a tomar ambas. Una nos habla de estudio y la otra de celebración. Espero que les haya gustado el horóscopo de esta semana y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias, Adnan. Namaste. Gracias. Gracias.